Aleluya, alabado sea tu nombre Señor Eterno, alabado sea tu nombre Señor Eterno. Cuantos alaban la presencia de Dios esta noche, Aleluya, cuantos alaban la presencia de Dios esta noche. Él vive y reina por todos los siglos, Aleluya. Cuantos vinieron a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, Aleluya. Cuantos se gozan en la presencia de Dios esta noche, Aleluya. Alabado sea tu nombre Señor Eterno, alabado y glorificado sea tu nombre Padre de la gloria. Solo tú mereces gloria y honra Padre Eterno, alabado, alabado sea tu nombre Señor. Venimos a alabar de tu nombre, venimos a glorificar de tu nombre Dios Eterno. Gracias Señor amado, alabado seas tú Señor. Aleluya. Aleluya. Dile alabar a Dios. Dile alabar a Dios. Dile alabar tu nombre. Dime alabar a Dios una vez más, dime alabar a Dios, dime alabar a Dios, dime alabar a Dios. Dime alabar a Dios, 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 dime alabar a Dios Y le alabar a Dios El vino a vivir en un día muy encesar En el centro de mi corazón Dios no ha ido mejor Y esta es la razón Por la que me conté Y le alabar a Dios No con ella Y por más No con mi destino Que siempre es Señor No con ella Y por una bendición No con tu salud Que seguiré Señor Solo por amarte Solo por amarte Solo por amarte Que seguiré Señor Una vez más No con gloria No con gloria Y por una bendición No con gloria No con gloria Que seguiré Señor Solo por amarte Solo por amarte No con gloria ¡Suscríbete al canal! 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 gloria y toda la alabanza, amado Padre, alabado seas tu nombre, Dios amado, oh alabado, alabado seas tu Señor eterno, no me cansaré de darte gracias, Padre de la gloria, no me cansaré de alabar el bendito Santo de Dios, no me cansaré, Padre de la gloria, de darte gracias, Padre de la gloria, no me cansaré, Padre de la gloria, de darte gracias, el Espíritu Santo de Dios, tu moriste en ese mundo en el desvario, Padre de la gloria, por mi pecado, por mi rebelión, Señor amado, y hoy estoy aquí, Padre de la gloria, por tu gracia, Dios eterno, por tu gracia somos libres, Señor, por tu gracia somos sanos, Padre de la gloria, y saludo a Dios eterno, que por tu gracia somos sanos, Dios amado, aleluya, alabado, 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 alabado sea tu nombre, Señor, oh aleluya, aleluya, alabado sea tu nombre, Señor, alabado, alabado sea tu nombre, Padre eterno, gracias a Dios de la gloria, gracias Dios de la gloria, gracias Espíritu Santo de Dios, gracias amado Padre, oh poderoso eres tu Jehová de los ejércitos, oh Padre de la gloria, que hermoso es alabarte, que hermoso es exaltar tu nombre Señor, oh Padre de la gloria, dice tu palabra Señor, que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, oh Espíritu Santo de Dios, donde está el Espíritu Santo de Dios, ahí hay libertad, aleluya, alabado, alabado sea el nombre de Cristo, alabado sea el nombre de Cristo, a Él sea toda la gloria, a Él sea toda la gloria, a Él sea toda la gloria, por los siglos de los siglos, amén y amén, aleluya, aleluya.